...de Amparo y sobre la aplicación de uno de los varios casos que él está llevando en defensa de las comunidades y pueblos indígenas. El maestro Raimundo Espinoza Hernández es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es licenciado en Ciencia Política además por la UAM, es especialista además en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Derecho de Amparo además por la Universidad Panamericana, es maestro en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene un diplomado en Juicios Constitucionales en el ITAM, está certificado en un curso intensivo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina en contexto global del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Colombia y la Global School of Social Economic Rights, es además profesor de asignatura en las carreras de Derecho y Promoción de la Salud en la UASM, de manera que también es mi colega, es profesor adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM, es espectario de CONACYT como asistente investigador nacional nivel 3 y que por sobrada modestia no dice que es del doctor Oscar Correas Vázquez, es además colaborador de la revista Crítica Jurídica, revista latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, es miembro de distintos proyectos de investigación y de enseñanza académica de la UNAM, es además ex asesor del Capítulo México en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que además hay una publicación sobre ello, es ex asesor de la OIT en Ginebra en Suiza, ex asesor jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo, Uruguay, asesor jurídico de la Asamblea Nacional de Apertados y la VED de Defensa del Maíz, es abogado postulante en varios procesos colectivos, es investigador independiente de CACIPOP, es autor de un libro que recientemente ha sido presentado y tiene algunos ejemplares que va a regalar, va a obsequiar, no sé si va a ser rifa o cómo lo va a ser, pero bueno, ahorita vamos a ver cuál es la dinámica, es conferencista también en diversos espacios académicos y sociales en México y otros países. Bueno, de lo que se trata hoy es justamente de trabajar una de las figuras que en el campo del derecho son sumamente interesantes que es la figura del juicio de la amparo, que como ustedes saben tiene un referente dentro de nuestra constitución política, si no mal recuerdo en el artículo 103 y 107 de la constitución, corrígeme si estoy mal, y justamente tiene un primer antecedente muy importante, la constitución de Yucatán, y no es casualidad que justamente sobre lo que él nos viene a hablar es de un caso de Yucatán, en el proceso yucateco es bien interesante que sobre la constitución general de la república, que era conocida como las 12 reglas, casi como las 12 tablas, y justamente fue en el plano yucateco que se intercedió justamente en la primera constitución de Yucatán en la figura del amparo, de manera de que esta figura es sumamente relevante y ha sido sumamente utilizada por varios procesos en México, justamente primeramente en la defensa de los juicios sagrarios, después del cardenismo, de una forma muy eficientemente, por los grandes constitucionalistas mexicanos, y justamente hoy, en años recientes, la figura del amparo como justamente una forma para velar y proteger los derechos constitucionales, pero también tras la reforma constitucional que se hizo sobre la defensa de los derechos humanos, pues también es sumamente relevante esta figura. Yo sin más, les dejo la presencia del maestro Raimundo Espinosa, con quien desde hace varios años, no muchos, porque él es muy joven, yo ya estoy más viejo, hemos compartido algunos espacios y ha sido sumamente fructífero el intercambio de ideas y sobre todo el compañerismo que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Adelante, esta es tu casa también. Gracias, gracias Carlos. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero primero agradecerle a Carlos y a Claudia, que no tardará en llegar, por la oportunidad de participar aquí en el seminario, de platicar con ustedes, sobre temas, específicamente un tema que tiene gran relevancia en los procesos colectivos recientes de defensa del territorio en nuestro país y que es un tema muy arraigado, digamos, en la cultura jurídica mexicana y un tema que es bastante complicado, no, digamos, para los miembros de comunidades indígenas, líderes sociales, activistas, gente en general interesada en conflictos socioambientales o disputas de territorio, sino que es bastante complicado incluso para los especialistas, ¿no? Para quienes estudian o han estudiado Derecho, pues es estudiar el juicio de amparo, pues es uno de los retos, ¿no? Por diferentes motivos, pero entre otros, bueno, por la alta competencia técnica que se requiere, ¿no? Para tramitar este tipo de juicios. Bueno, incluso, claro, entre quienes estudian o se especializan en amparo, pues también no creen que cualquiera que estudia amparo conoce todos los procedimientos del juicio de amparo, ¿no? Es bastante complicado. Ahora voy a platicar un poco más de eso. Mi intención es, ahora, según lo que había platicado con Claudia, con Carlos, pues presentarles el panorama del juicio de amparo tratando, pues será un gran esfuerzo, pues de facilitar el acceso a los procedimientos implicados en el juicio de amparo, ¿no? En la tramitación del juicio de amparo, los requisitos, etcétera, ¿no? De la demanda, efectos de la sentencia, toda esa parte técnica que es muy complicada. Y sobre todo, que me parece que eso podrá facilitar un poco más, pues el acercamiento al juicio de amparo y que también me parece que es algo que puede ser mucho más significativo para ustedes, especialmente para los que no son abogados, pero claro, también para los que lo sean, pues que platicáramos un poco sobre un par de juicios en los que yo he tenido la oportunidad de participar en la península de Yucatán, ¿no? Como dos casos que nos permitan, pues un poco, poner en contexto y en movimiento, pues lo que yo les voy a platicar de una forma que espero sea accesible, pero que no deja de ser complicada y que incluso puede ser tediosa, ¿no? Digo, les advierto para que estén ya conscientes desde ahora, ¿no? Que hay una dificultad en estudiar el juicio de amparo. Y la primera dificultad es que si uno quiere aprender amparo, no le queda más que leer la ley de amparo, ¿no? O sea, lamentablemente no hay de otra. Quien quiera aprender amparo empíricamente, pues lo podrá hacer, pero tendrán muchísimos huecos, ¿no? Y claro, pues no va a alcanzar nunca con leer simplemente la ley de amparo, ¿no? Ahora vamos a platicar qué más hay que revisar para más o menos tener ese conocimiento. Bueno, el otro punto con el que quisiera, otra premisa, ¿no? Con la que quisiera comenzar. Bueno, ya me dijo Carlos, yo colaboro desde hace ocho años en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, coordino un grupo de abogados pues que trabajamos en diferentes procesos colectivos de defensa del territorio o de colectividades afectadas en su derecho al medio ambiente, ¿no? Por diferentes tipos de proyectos en todo el país, ¿no? Además, bueno, yo participo como asesor, consultor en diferentes procesos en América Latina, en fin, ¿no? También sobre temas ambientales especialmente y sobre cuestiones relacionadas con derechos de comidas indígenas. El trabajo que nosotros hacemos en la Asamblea, también debo decirlo, es un trabajo completamente gratuito y solidario con las comunidades. No cobramos un peso por lo que hacemos, ¿no? Bueno, esto porque también quiero que quede muy claro desde dónde es que yo hablo, ¿no? Yo no trabajo para autoridades, no trabajo para el gobierno, ¿no? Yo no trabajo tampoco para empresas y tampoco trabajo para consultorías que hacen de mediadoras entre empresas y comunidades. Yo trabajo específicamente defendiendo comunidades, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a contar es la experiencia como abogado, ¿no? De una competencia técnica muy alta defendiendo comunidades, ¿no? Y las posiciones que yo tengo pues están marcadas por ese lugar desde el cual yo hablo, ¿no? Y claro, por todo en lo que yo creo y lo que yo me parece que es lo correcto, ¿no? Para vivir con dignidad, ¿no? En un mundo tan complicado como en el que nosotros estamos. Bueno, dicho eso, vamos a platicar... Yo le había compartido a Claudia Carlos un programa que, bueno, no sé si se los pudieron hacer llegar donde, bueno, yo establecí ahí algunos subtemas, ¿no? Dentro de un programa que yo ya había titulado para la sesión El juicio de amparo y la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas equiparables Ese era el título del programa Yo ahora en la presentación que reelaboré para aquí, para allá para la sesión en concreto Bueno, cambié un poco el título pero, bueno, la idea es la misma, ¿no? El juicio de amparo y procesos colectivos de defensa del territorio Bueno, la primera parte que será con esta presentación es los aspectos técnicos del amparo en general, digamos, ¿no? Con ejemplos y lo que quieran y lo que haga falta Y la segunda parte, bueno, ya más bien nos centramos en un par de casos que son estos de Yucatán que les hemos comentado Bueno, a ver Yo esta presentación se las puedo hacer llegar no hay ningún problema Les compartí también, o les pedí a Claudia que les compartiera algunas lecturas que eran lecturas muy sencillas que estaban incluso en internet yo mandé los títulos de las lecturas que son más bien lecturas que tratan de poner al día pues la figura del juicio de amparo, ¿no? Sobre todo por la reforma, bueno, la reforma constitucional y luego de 2011 y luego la expedición de la ley de amparo de 2013, ¿no? Entonces tratan de actualizar algunos temas básicos de amparo Esas son las lecturas que yo les compartí son lecturas pequeñitas en la idea de que las pudieran leer para la sesión de hoy, ¿no? Sin embargo, bueno pues si alguien quiere meterse un poco más a estudiar amparo pues yo quise empezar recomendándoles algunos libros para después ya no volver a ya no volver sobre este tema, ¿no? Bueno, ahí yo les pongo 10 libros se los voy a hacer llegar les comento algunos, nada más por si a alguien le interesa el tema Claro, hay libros clásicos, ¿no? de amparo que son muy serios, ¿no? pero muy complicados de leer como es el libro de Burgoa sobre el juicio de amparo pues es un texto bastante difícil, ¿no? Pero es un texto que se mantiene en una línea argumental y que debate con otras posiciones y otras maneras de ver y de practicar el amparo ¿no? En la línea de Ignacio Burgoa se sostiene un alumno de él que fue, yo tuve la oportunidad tanto de estudiar con Burgoa como de estudiar con el doctor Castillo del Valle Bueno, hay un libro que yo les recomiendo mucho este, el que aparece ahí de rojo compendio del juicio de amparo de Alberto de Castillo del Valle así como su libro sobre derechos humanos garantías y amparo ahora vamos a debatir sobre este tema de los derechos humanos las garantías y el juicio de amparo ¿no? las diferencias y demás Bueno, les recomiendo mucho esa lectura hay toda otra posición que es también muy popular que está muy extendida que es más bien la visión que tiene del juicio de amparo o que personifica digamos o que está en el trabajo del doctor Héctor Fixamudio ¿no? que también tiene muchos años escribiendo sobre el tema y dedicado a eso ¿no? yo les puse ahí algunos libros su libro clásico que acaba de ser reeditado hace un par de años que es la garantía jurisdiccional de la constitución mexicana el juicio de amparo ¿no? su libro sobre ensayos de amparo un libro donde hace un ensayo sobre las novedades que tiene la ley de amparo de 2013 bueno ¿no? y luego bueno también un par de textos de alumnos básicamente de un alumno de él muy reconocido también que ahora es presidente de la corte interamericana de derechos humanos que es el doctor Ferrer Marrego ¿no? con quien bueno también tuve yo la oportunidad de estudiar tres unas tres ocasiones por lo menos en diferentes cursos el tema de amparo y control de la o derecho procesal constitucional que es como ellos lo llaman ¿no? algún libro por ahí un libro en donde se estudia todo el proceso de creación de la ley de amparo de la nueva por si a alguien le interesa en donde participa José Ramón Cosío el actual ministro y también bueno diferentes discípulos de él y de Ferrer Marrego ¿no? bueno un libro muy importante que es muy socorrido lo puse ahí es un libro accesible técnico pero accesible y es muy socorrido entre las personas que estudian en el Poder Judicial de la Federación yo he estudiado amparo junto a operadores jurídicos digamos ¿no? gente que trabaja en los tribunales de la Federación y demás es ahí donde yo me especializo estudiando amparo entonces bueno un libro que es muy socorrido y a lo mejor quien le interese más profundizar puede podría estar interesado en adquirirlo es ese manual para entender el juicio de amparo de la magistrada Campuzano Gallegos ¿no? muy buen libro ¿no? muy didáctico y demás y un libro muy especializado que es el último que les puse ahí muy reciente que acaba de publicar la corte a mediados del año pasado es este que se llama Elementos para el Estudio del Juicio de Amparo bueno el magistrado Tafoya es el coordinador es un libro muy especializado sobre las diferentes figuras del juicio de amparo ¿no? donde cada autor cada autor que es magistrado es juez en fin consejero de la judicatura pues escribe sobre algún tema de amparo bueno esa lista también se las puedo proporcionar por si a alguien le interesa ¿no? todo esto para decirles que no hay criterios homogéneos en torno a un montón de figuras que están dentro del proceso y de los procedimientos del juicio de amparo sino que hay diferentes visiones y hay incluso concepciones distintas sobre lo que es el juicio de amparo sobre lo que no es el juicio de amparo ¿para qué sirve? ¿para qué no sirve el juicio de amparo? ¿cuáles son las limitaciones del juicio de amparo? hay muchas visiones encontradas yo les pongo ahí algunas y sobre todo bueno las que ponen el dedo en la llaga sobre los debates pertinentes debates que se están dando ahora porque mucho de lo que se está la nueva ley de amparo bueno esta ley de amparo de 2013 pues se ha ido concretizando y se ha ido vaya se han ido precisando sus disposiciones a través de las resoluciones de los tribunales no estaba todo dicho y no está todo dicho con el puro texto de la ley sino que han sido a partir de los criterios que han salido de las resoluciones de casos concretos ya en aplicación de la ley que se han ido estableciendo o se han ido precisando pues el contenido normativo de la propia ley ¿no? eso bueno es muy frecuente que pase y sobre todo con una ley con nuevas figuras y tan reciente como es esta de 2013 ¿no? entonces bueno ahí hay una bibliografía que ustedes podrán consultar si así lo desean bueno un primer punto de partida pues tiene que ver con cómo entendemos el juicio de amparo ¿no? y esto es un primer tema elemental pero no está no es ajeno a los debates ¿no? fíjense hay una corriente que es la que defiende Fixa Mudio ¿no? junto con Ferrer Magregor que ellos dicen que el juicio de amparo es una garantía institucional de naturaleza jurisdiccional ¿no? de los derechos humanos ¿sí? los derechos humanos son el objeto de protección ¿sí? y el instrumento de protección que es la garantía pues es el juicio de amparo ¿no? bueno ese debate bueno eso que implica eso tiene que ver incluso con la reforma de 2011 al artículo primero constitucional y el cambio de nomenclatura de garantías a derechos humanos es un debate muy importante que muchos consideren que ya se dio y que está superado porque ya todos aceptamos que es mejor hablar de derechos humanos y no de garantías en la constitución y entonces identificar el juicio de amparo como garantía de los derechos humanos ¿no? las garantías las otorga entonces el Estado y los derechos humanos simplemente los reconoce sin embargo ese debate no está saldado es un debate ¿no? precisamente autores como Castillo del Valle están debatiendo que eso sea que lo mejor que esa formulación sea la correcta incluso les parece que va hacia esta redacción que viene de la reforma de 2011 al artículo primero constitucional pues es incluso retardataria o retrógrada en relación con las con las redacciones previas ¿no? tanto de la constitución del 57 del artículo primero del 57 como del texto original de la constitución del 17 ¿no? y esto porque a él le parece junto con que es la posición de Bourgo y de muchos de los autores clásicos en el siglo XX en nuestro país pues les parece que lo adecuado no es hablar de derechos humanos en la constitución sino más bien hablar de garantías de los derechos ¿no? en la forma clásica de garantías individuales o garantías colectivas que les decían aquí garantías sociales ¿no? y que otra cosa son los derechos ¿no? que están antes de las garantías y que otra cosa pues son los medios de protección de las garantías dentro de los medios de protección de las garantías estaría el juicio de amparo ¿no? entonces si se dan cuenta las dos posiciones parecen lo mismo pero son muy diferentes por un lado hay una que dice que están los derechos humanos que reconoce la constitución y a esos derechos humanos les corresponden garantías una de esas garantías es el juicio de amparo esa es la posición de Fixamudio Cerrer Fabregos digamos y por otro lado está la posición de Ignacio Burgoa de Castillo del Valle que sostiene que por un lado están los derechos humanos luego están las garantías de los derechos humanos y después los medios de protección de las garantías de los derechos humanos ¿sí? como tres figuras diferentes ¿sí? aquí hay dos aquí hay tres figuras diferentes a mí me parece que la posición y es muy polémico porque como todos están muy heridos todavía y contentos por la reforma de 2011 de derechos humanos pues es muy polémico a mí me parece que la posición correcta ¿no? si somos estrictos y no nos dejamos llevar simplemente por la euforia o por la moda o por el discurso ideológico eh 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 popular lo correcto es hablar eh distinguir entre los derechos las garantías y los medios de control de la constitucionalidad como el juicio de ampar tres figuras diferentes voy a explicarme eso porque de eso depende que se entienda cómo es que yo definí ahí igual términos muy básicos el juicio de ampar ¿no? eh bueno a ver si quieren les compartimos la platiquemos la la definición la aproximación que yo doy y de ahí platicamos ¿no? a ver ¿qué es el juicio de amparo? un medio de control de la constitucionalidad del ejercicio del poder público que tiene por objeto anular actos de autoridad que violenten las garantías de los gobernados establecidas en normas constitucionales y secundarias redundando de esta manera en la protección de los derechos humanos frente a la actuación estatal ¿no? a ver vamos por partes y voy explicando primero el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de la constitucionalidad del ejercicio del poder ¿no? de los actos de autoridad si quiere ¿qué significa que sea un medio de control de la constitucionalidad? que sirve es un instrumento que sirve para verificar que los actos de autoridad se apeguen al texto constitucional en la forma en el fondo y en el procedimiento ¿ok? eso significa que sea un medio de control de la constitucionalidad esta es una primera nota del juicio de amparo ahí bueno todos están de acuerdo ¿no? digo los tratadistas están de acuerdo en que bueno eso sí luego que tiene por objeto anular actos de autoridad que violenten las garantías de los gobernados ahí es donde vienen donde empiezan los problemas porque les parece más bien que debería decir que violenten los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales que es como dice el artículo primero constitucional ¿no? bueno hay varios problemas con eso ¿no? y si uno podemos dar o no de acuerdo pero lo que no podemos hacer es simplemente aceptarlo a priori de forma crítica o sea hay que revisar si sí o si no y dar los argumentos porque si estamos todos casados con el discurso que viene con el discurso de derechos humanos y simplemente de forma dogmática repetimos lo que dice el artículo primero bueno pues ese no es pensamiento crítico ni científico eso es ideología ¿no? a ver tiene por objeto anular actos de autoridad hasta ahí no hay problema el amparo es contra actos de autoridad claro lo vamos a platicar ahora se dice que también proceden con actos de particulares sí, 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 sí nada más que hay que leer la ley completa ¿no? y abajito dice siempre y cuando los actos de los particulares actúen como autoridades ¿sí? y le pone una serie de características ¿sí? esas características pues son las características de los actos de autoridad entonces sí contra particulares pero siempre y cuando sus actos tengan las características de los actos de autoridad entonces no es contra particulares o sea es contra particulares pero cuando operan como autoridades públicas ¿no? entonces es una trampa ahí que si nos vamos nada más leyendo hasta donde está la coma pues que ah, sí, ya habrá contra particulares no no, no, no o sea hay que leer completo el párrafo ¿no? bueno, eso lo vamos a platicar a ver que violenten las garantías de los gobernados vamos con esa idea a ver ahí muchos dirían bueno, debería decir derechos humanos ¿no? de las personas o lo que ustedes quieran no garantías del gobernado garantías del gobernado es el léxico clásico convencional ortodoxo si quieren decirle así que se empleó durante todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI ¿no? después antes desde antes de la reforma se empezó a hablar más bien de derechos humanos en lugar de garantías ¿sí? y claro cuando viene la reforma ya lo que aparece ahí son derechos humanos ¿no? esto es muy bueno es muy chistoso porque se cita muchas veces a Ferraioli como un autor que inspira estas ideas y bueno resulta que Ferraioli habla de las garantías de los derechos ¿no? y se refiere al concepto que yo me voy a referir ahora cuando la la convención americana se refiere a los derechos sí se habla de los derechos pero dice la garantía de los derechos que establece esta convención ¿no? o sea es muy importante fijarse en eso anteriormente en nuestro país se refería sí a los derechos humanos o a los derechos del hombre por ejemplo la constitución del 57 y lo que se decía es que la constitución otorgaba garantías para el ejercicio de esos derechos no se desconoció nunca la existencia de los derechos claro nosotros podemos se puede debatir de dónde vienen los derechos y dónde están los derechos cómo surgen los derechos que sería muy importante discutirlo porque los derechos no han estado siempre ahí ni han sido siempre los mismos ni surgen de generación espontánea ni es simplemente porque los seres humanos van cobrando conciencia de que existen ciertos valores y entonces los van traduciendo en normas pues eso también es un discurso ideológico ¿no? que no va al fondo del asunto se empieza a hablar de... ¿cuándo surge un discurso de derechos? ¿no? eso es muy importante que se lo pregunten se empieza a hablar de derechos ¿no? en relación con bienes con objetos con relaciones ¿no? se empieza a hablar en términos de derechos siempre que un bien se encuentre en disputa que un bien es escaso y se encuentre en disputa que hay competencia por bienes que son escasos es en ese momento cuando aparece el discurso de los derechos sobre un bien antes no porque todos vivimos nuestra cotidianidad sin estar hablando todo el tiempo del derecho a dormir ¿no? ¿quién habla del derecho a dormir? ¿quién cree? pues el que no duerme el que tiene muchas broncas y no puede dormir no lo dejan dormir perdón él es el que el que habla en términos buenos tengo un derecho a dormir ¿no? lo mismo pasa con el derecho al agua por ejemplo ¿cuándo se empieza a hablar del derecho al agua? ¿o siempre se habló del agua como un derecho? no 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 se habló siempre del agua como un derecho no es que haya estado ahí el valor agua y de repente fuimos conscientes y entonces ya lo pusimos en una norma y lo consideramos como un derecho eso no es cierto ¿no? o sea es un problema práctico real material cuando se comienza a disputar el agua y el agua se vuelve se vuelve se escasee el agua cuando escasee el agua y cuando hay muchos que necesitan del agua es cuando se tiene que establecer una norma en donde se reconozca que todos tienen derecho a acceder al agua o cuando se contamina el agua es cuando se establece la norma de que el agua debe tener ciertas características para poder verse utilizarse en fin es hasta ese momento cuando aparece el discurso de los derechos ¿no? lo digo porque muchos de los autores que defienden por ejemplo esta idea de diferenciar derechos garantías y medios de control se refieren todavía a los derechos naturales ¿no? como dados por Dios o por no sé quién yo por supuesto no creo en eso mi posición más bien es muy mucho más materialista ¿no? histórica hay que ver de dónde surgen los derechos y el discurso de los derechos surgen en situaciones de escasez de los bienes que están en disputa ¿no? bueno a ver entonces están los derechos que aparecen se empiezan a reclamar que se reconozcan derechos sobre ciertos bienes ¿no? y entonces que sean sancionados por la autoridad que tiene una presencia general en la comunidad ¿no? eso sucede así bueno a ver ese reconocimiento que la autoridad hace de los derechos lo hace a partir de establecerlos de consagrarlos dicen pues en un texto ¿no? en un texto normativo preferentemente en un texto constitucional en normas constitucionales esa referencia que hacen las autoridades reconociendo derechos ¿no? pero más bien reconoce implícitamente derechos pero más bien lo que hace ¿sí? es establecer garantizar la titularidad y el ejercicio de los derechos no es que en la constitución vengan todos los derechos que hay imagínense el derecho a la libertad pues las formas distintas que puede adquirir el derecho a la libertad es un derecho polimorfo no se puede agotar en un catálogo de diez tenemos diez libertades ¿no? la libertad se caracteriza precisamente por esa forma por esa capacidad de asumir de diferentes formas ¿qué es lo que sí hace la constitución? garantiza el derecho a la libertad ¿no? no es que establezca el catálogo completo de todo lo que supone la libertad como derecho y así en los demás derechos si ustedes buscan por ejemplo en la constitución mexicana nunca dice que las personas tienen derecho a la vida eso no lo dice lo que sí dice es que está prohibido ¿no? pues andar privando a otros de la vida ¿no? o establece restricciones por ejemplo para la portación de armas en fin o sea establece una serie de restricciones tendientes a garantizar el derecho a la vida que está supuesto como implícito en las garantías ¿no? pero lo que hay en el texto no son los derechos porque además los derechos no pueden ser atrapados en el texto constitucional lo que está en el texto constitucional son si ustedes quieren sí un reconocimiento normativo pero sobre todo un reconocimiento que supone que el compromiso del Estado para garantizar derechos eso es lo que está en la constitución en el caso por ejemplo ¿no? de los los burgueses y algunos aristócratas ¿no? burguesía incipiente y algunos aristócratas ingleses en el siglo XIII ¿no? cuando disputan por ejemplo a al cuate este que le decían Juan sin tierra ¿no? le disputan ciertos derechos ¿no? en materia penal en materia de bioproceso en el pago de impuestos en fin y que se consagran en el documento este famoso que llaman la carta magna de 1215 ¿no? ¿qué es lo que hay ahí? la gente está reclamando derechos porque tiene una serie de problemas con los bosques con el pago de impuestos con la forma en la que son detenidos apresados privados de su libertad en fin por la arbitrariedad del monarca ¿no? la gente lo está reclamando ¿qué es lo que hacen? presionan al monarca para que éste ceda y reconozca esos derechos en un documento por escrito ¿no? y a partir de ahí ellos puedan exigirle que respete el ejercicio de esos la titularidad y ejercicio de esos derechos el documento normativo lo que hace es garantizar que se reconocen y que se ejercerán sin mayor obstáculo por parte de la autoridad la serie de derechos que se están reclamando lo que establece los textos normativos las constituciones de entonces para acá pues son garantías que suponen los derechos ¿sí? pero no son directamente los derechos ¿no? bueno esta es la tesis de Burgoa y de Castillo del Valle y por otro lado a ver la libertad y hay una serie de garantías de la libertad en el texto constitucional y si el Estado las viola ¿qué pasa? esa es una primera pregunta otra a ver tenemos todos derechos y a veces los derechos son oponibles frente al Estado porque el Estado puede violentar los derechos ¿no? o las garantías los compromisos ¿no? que él adquirió que él asumió en relación con los derechos que son las garantías ¿no? pero los particulares los particulares que todo el tiempo están relacionándose también pueden violentarse entre ellos derechos por supuesto que sí precisamente para eso hay toda una regulación en diferentes leyes normas que no son la constitución o que a veces aparecen en la constitución pero el código penal pues se la pasa se la pasa hablando de relaciones entre particulares para que no se violen derechos por eso tipifica el robo ¿no? o la privación de la libertad o de la vida bueno los particulares pueden violarse derechos entre sí claro y hay una regulación y está frente a nosotros código civil código penal hablan de eso cuando se oponen frente a la autoridad pública es cuando se les llama garantías ¿sí? y son las que establece no sólo la constitución pero digamos la constitución ¿no? bueno ese es un tema luego lo que les preguntaba ¿qué pasa cuando la autoridad viola los compromisos que asumió en relación con la titularidad y ejercicio de derechos de las personas? ¿cómo le hacemos? de forma cotidiana la gente que ha dado una lucha porque se le reconoce como un derecho bueno lo ejerce ¿no? y muchas veces sin mayor intervención de las autoridades y cuando la autoridad interviene y obstaculiza el ejercicio del derecho o no reconoce la titularidad de un derecho ¿qué es lo que pasa? ¿cómo le podemos hacer? bueno ahí es donde entra el juicio de amparo como un instrumento que tiene como objetivo restablecer ¿no? la situación previa a la violación de la garantía ¿sí? que es una violación que deriva de la actuación del Estado es ahí donde entra el juicio de amparo como un instrumento para remediar esa violación de la garantía que claro supone de fondo la violación de un derecho ¿sí? pero de entrada lo que se violenta es la garantía porque es un acto de autoridad y cuando son actos de autoridad es cuando aparece la figura de la garantía si fuesen particulares sería otra vía sería otro procedimiento ¿no? y en ambos casos estamos hablando de derechos humanos ¿sí? bueno entonces son tres cosas diferentes los derechos que tienen su propia dinámica de aparición de gestación ¿no? de exigibilidad de reconocimiento y luego exigibilidad práctica las garantías que es este compromiso que asumen las autoridades en relación con los derechos de las personas ¿sí? y después los mecanismos a través de los cuales en caso de violación de los compromisos de las autoridades se puede remediar la situación ¿no? son tres tres figuras diferentes el juicio de amparo entra en este último rubro es un instrumento que además de que sirve para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad ¿por qué? porque las garantías se encuentran en normas que están en las normas constitucionales entonces si lo que tú vas a verificar es la correspondencia entre el acto de autoridad y la norma constitucional ¿sí? entonces lo que tú estás haciendo es proteger la constitución porque lo que va a prevalecer es la norma constitucional no el acto de autoridad por eso es un medio de control de la constitucionalidad ¿no? claro pero resulta que algunas de esas normas constitucionales que contienen estas garantías pues son las que se refieren implícitamente a los derechos entonces también sirve no solamente para resguardar las garantías o sea para proteger o para convalidar los compromisos que adquieren las autoridades en relación con los derechos sino que también sirven de forma indirecta pues para proteger los derechos mismos ¿sí? ese es el papel que tiene el juicio de amparo por eso lo definía yo así ¿no? un medio de control de la constitucionalidad del ejercicio del poder público que tiene por objeto anular actos de autoridad que violenten las garantías de los gobernados establecidas en normas constitucionales y secundarias ese punto las garantías pueden estar en la constitución y está muy bien ¿no? pero también pueden estar en normas secundarias y normas secundarias no se agota con tratados internacionales ¿no? así como tratados internacionales no son nada más los que se llaman tratados sino que incluye convenciones declaraciones etcétera ¿no? acuerdos bueno pero normas secundarias no solo son tratados también puede haber garantías en leyes eso también puede ser no hay ningún problema